La Chicha de Terranova La Chicha de Terranova Vuelve enseguida por dos o tres Ayer traje chicha de maíz Que hoy día vendo chicha de Terranova Quien compra un vaso pa' calmar su sed Vuelve enseguida por dos o tres Con un vaso de la chicha que vendo más de un enfermo grave Esta chicha es buena, quita la pena y el mal humor A medio real el vaso grande de chicha y por siete centavos doy dos Esta chicha es buena, quita la pena y el mal humor La chicha de mi tinaja ya Se está acabando ya La chichera casero ya Se va la chichera ya Se va y mañana voy Verá la chichera ya Se va Se va